Escucha este poderoso mensaje cada día y anímate a seguir adelante a pesar de los problemas. ¿Está enfrentando problemas en algún área de su vida hoy? Dios está listo para liberarte. Él promete en su palabra que Él está cerca de todos aquellos que invocan su nombre. No importa por lo que pueda estar pasando, tenga la confianza de saber que Dios está trabajando detrás de escena a su favor. Él promete liberarte. En el Salmo 50.15 dice, Si te fijas, Dios está dispuesto a ayudarnos en nuestros momentos de necesidad, especialmente en los momentos de angustia, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o desafiantes, podemos en el nombre de Dios y pedirle ayuda. Recuerda, Dios no solo nos liberará de nuestras angustias, sino que también nos honrará. Esto significa que al pedirle ayuda a Dios y confiar en Él, somos humildes y reconocemos nuestra necesidad de Él. Además, cuando Dios nos libera de nuestras angustias, podemos darle gracias y glorificarlo, lo que honra su nombre. Joel Osteen dice, Ya sea que te des cuenta o no, Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para vivir la vida a la que te ha llamado. No necesitas sentirse estresado, preocupado o asustado. No tienes que preguntarte si eres lo suficientemente bueno para recibir de Dios, porque la bendición de Dios no tiene nada que ver con tu desempeño. Él ya te ha bendecido y te ha dado todo lo que necesitas por su poder divino. Así que la próxima vez que comienza a pensar, no puedo, o no tengo lo que se necesita, ataque esos pensamientos negativos con la verdad, declarando, Tengo lo que se necesita, soy muy capaz, y estoy equipado por su poder divino que obra en mí. Escucha, 20 años antes de que Abraham tuviera un hijo, Dios le dijo, Abraham, te he puesto por padre de muchas naciones. Note que Dios le habló como si ya hubiera sucedido, en tiempo pasado. Estoy seguro de que Abraham pensó, Dios, debes haber cometido un error. No soy padre, ni siquiera tengo un hijo. Abraham podría haberse disuadido a sí mismo, pero en cambio, eligió creer. Hoy, usted puede estar pensando, no estoy bendecido, no estoy seguro, no estoy sano, no soy favorecido, pero cuando Dios dice que eres bendecido, no trates de averiguarlo, solo ponte de acuerdo con Dios y di, soy bendecido. Cuando Dios te llame próspero, no vayas a revisar tu cuenta bancaria, no vayas a mirar el informe de acciones, solo ponte de acuerdo con Dios y di, soy próspero. Las cosas pueden parecer imposibles. Eso está bien. Así es como se veían las cosas para Abraham, pero efectivamente, las promesas de Dios se cumplieron, y él se convirtió en el padre de muchas naciones. Recuerda, cuando estás de acuerdo con Dios, te estás posicionando para un milagro. Estás activando su verdad en tu vida. Cuando las cosas parezcan difíciles, no esté de acuerdo en sus circunstancias, esté de acuerdo con sus promesas, porque él es fiel, y él completará lo que ha comenzado en su vida. Mira, el favor es parte de tu herencia. No tienes que rogar a Dios por ello. Como creyente en Jesús, estás en pacto con él. Eso significa que todo lo que él tiene es tuyo. La forma en que aprovechas ese favor o lo activas es agradeciéndole. Por ello di, Padre, gracias por tu favor hoy. Gracias porque tu favor me está haciendo estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Gracias porque tu favor está haciendo que la gente quiera ser buena conmigo. Mira, no tienes que orar por algo que ya tienes. Solo recibelo agradeciéndole. Ahora, ¿qué significa ser bendecido? Significa que tienes el poder sobrenatural para hacer lo que Dios te ha llamado a ser. Ser quien Dios te ha llamado a ser. El tener lo que Dios te ha llamado a tener. La bendición de Dios es su empoderamiento. La clave es esta. Tienes que creerlo para recibirlo. No puedes andar sintiéndote culpable y condenado por el pasado, pensando que no puedes hacer nada bien y esperar seguir adelante. Tienes que deshacerte de esas viejas mentalidades, declarando la verdad de Dios sobre tu vida. La verdad te hace libre. Cuando hablas la verdad de Dios de que eres bendecido, serás libre para creerlo y libre para recibirlo. Escucha atentamente. Cuando empiezas a darle gloria a Dios y lo dejas seguir en tu vida, no puedes quedarte derrotado. Tus enemigos se dispersarán. Temblarán ante tus palabras de fe. Comienza ahora mismo declarando la bondad de Dios en tu vida y deja que Él se levante para que puedas avanzar en la victoria que Él tiene para ti. Jamás debes tener dudas de que eres hijo de Dios. Seguramente has escuchado lo siguiente. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció primero a María y Marta en la tumba del jardín. Él dijo, Ve y dile a mis discípulos. Rápidamente se acorrió la voz de que Jesús estaba vivo. Todos estaban tan emocionados. Hubo gran alegría entre todos los discípulos. Todos. Menos Tomás. Claro. Tomás dijo, Oigan, esperen un momento, muchachos. Soy un creyente. Amo a Jesús. Se ve que prometió que volvería a la vida. Sí, entiendo que esas mujeres dijeron que lo habían visto. Pero a menos de que lo vea con mis propios ojos, a menos que sienta las huellas de los clavos en sus manos, a menos que toque la cicatriz de su costado, no voy a creer. Ahora, Tomás pasó tanto tiempo con Jesús como los otros creyentes. Se podría decir que creció en la iglesia. En otras palabras, conocía todas las escrituras. Sabía todas las respuestas correctas. En el fondo quería creer. Pero su mente estaba llena de dudas. Unos días después, los discípulos estaban reunidos, cuando de repente, Jesús entró caminando por la puerta. Al principio pensaron que era un fantasma. Pero pronto reconocieron que era Jesús. Lo interesante es que Jesús no se acercó a Pedro y le dijo, hola. No se acercó a Mateo y le dio un fuerte abrazo. No se acercó a los demás discípulos y les dijo, oye, estoy de vuelta, es genial verte. No. Jesús se dirigió directamente hacia Tomás. Él no se salió de su camino para mostrarse a sí mismo a las personas que tenían más fe. En cambio, se dirigió directamente al discípulo que tenía más dudas. Entonces, Jesús miró a Tomás a los ojos y le dijo, Tomás, he oído lo que has dicho acerca de mí. ¿He oído que no crees? Tienes preguntas. Tienes dudas. ¿Y sabes qué, Tomás? Está bien. Por eso he venido a ti primero. Adelante. Siente las huellas de los clavos en mis manos. Toca las cicatrices de mi costado. Quiero asegurarte esto, Tomás. Soy un Dios fiel y haré lo que prometí. Hoy, sepa que sus dudas no alejan a Dios. Él no nos descarta y cierra la puerta. De hecho, Dios es tan misericordioso que esas dudas pueden atraerlo hacia nosotros. No quiere tanto. Él hará lo que sea necesario para revelarse a nosotros. Cuando pasamos por cosas que no entendemos, Dios no espera que seamos superhumanos. Él solo quiere que sigamos buscándolo. Él quiere que mantengamos abierta la puerta de nuestro corazón. Mira, Tomás estaba abierto. Quería la verdad y quería descubrirla por sí mismo. Para terminar este poderoso audio, te pido que me acompañes en la siguiente oración. Amado Dios, hoy te doy gracias por tu asombroso poder y trabajo en nuestras vidas. Gracias por tu bondad y por tus bendiciones sobre nosotros. Gracias porque eres capaz de traer esperanza, incluso en los momentos más difíciles, fortaleciéndonos para tus propósitos. Gracias por su gran amor y cuidado. Gracias por tu misericordia y gracia. Gracias porque siempre estás con nosotros y nunca nos dejarás. Gracias por tu increíble sacrificio para que tengamos libertad y vida. Perdónanos cuando no te agradecemos lo suficiente por lo que eres, por todo lo que haces, por todo lo que has dado. Ayúdanos a poner de nuevo en ti nuestros ojos y nuestro corazón. Renueva nuestros espíritus. Renueva nuestros espíritus. Llénanos de tu paz y alegría. Te amamos y necesitamos. Este día y todos los días. En este hermoso día, te doy gracias por las oportunidades que me has brindado y por las fuerzas para aprovecharlas al máximo. Gracias por guiarme en los momentos difíciles y por darme el coraje para enfrentar lo que se me presente. Sobre todo, gracias por tu amor y apoyo incondicional. Ese amor que me ha ayudado a superar cada desafío y me ha ayudado a seguir adelante. Eres una fuente siempre presente y de consuelo y esperanza. Y estoy profundamente agradecido por todo lo que has hecho por mí. Te alabamos y te damos gracias porque solo tú eres digno. Gracias. 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 Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida. Gracias.